El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, en su momento fue director en representación de los trabajadores, luego ocupa esta presidencia ya en esta administración, y su nombre ha sonado como si gana Tabaribasque como futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Murro. Buen día. Buen día, bueno, un gusto, muchas gracias por la posibilidad de entrevista. Por favor, un gusto. Un gusto de la opinión y puntos de vista. Bueno, justamente el Diario Observador ha publicado eso, y bueno, en primer lugar, vamos a ver qué pasa al 30, creo que es muy importante reafirmar el 30 de noviembre el destino del Uruguay, y después veremos. En lo personal yo no tengo aspiraciones personales. A ver, en el 2005, 2010 yo quería ser presidente del PSOE, confieso claramente, quería ser presidente del PSOE. Hoy sigo con las mismas convicciones de siempre, si soy llamado a colaborar con el gobierno de Tabaribasque, lo voy a hacer, veremos en qué responsabilidad, cómo eso se puede armar. ¿Pero le gustaría ser ministro? ¿Aceptaría ser ministro? Reitero, vamos a ver. No lo descarta. Yo soy una persona de procesos, de equipos, y bueno, toda mi vida he militado por la izquierda, de hace 45 años, y si Tabaré me ofrece algo que yo creo que más o menos puedo hacer algo, me sería muy difícil decirle que no. Pero veremos, todavía falta un tiempo, y creo que si así fuera, que eso sería para mí un honor, pero reitero, creo que lo importante es poder hacer procesos, consolidar equipos, contribuir desde el lugar que a uno le toque, a la mejora de la calidad de vida, a la justicia social, a la redistribución de la riqueza. Pero también si me tengo que ir para mi casa y jubilarme, lo voy a hacer con mucha satisfacción. Así que, con la mejor disposición, me gusta mucho trabajar, veremos qué pasa. ¿Puede vivir con la jubilación? Sí, claro. Llevamos 10 años de aumento de jubilaciones como nunca en la historia del Uruguay. Ahora, en enero vamos a tener otro aumento importante. Creo que este es un dato, ya me voy adelantando a la entrevista, o sea, en la historia del BPS, nunca hubo 10 años seguidos donde los aumentos de todas las pasividades aumenten más que los precios. Estamos estimando ahora para el próximo ajuste de enero un 11,5% como base. Eso va a estar significando unos 3 puntos por encima de la inflación, nuevamente. Y esto es muy buena cosa para la gente. Esto es gracias a los consejos de salario, gracias a que se aumenta el salario mínimo. ¿Y cómo se financia el BPS? Porque también durante muchos años escuchamos que era deficitario, que era una especie de barril sin fondo el Banco Prohibición Social. Y bueno, ¿cómo se arregló esa situación? La situación del BPS hoy financieramente también es la mejor situación financiera de su historia. Entonces alguien puede preguntar, ¿cómo es que si las pasividades han aumentado como nunca, y deben seguir mejorando, aclarémoslo, deben seguir mejorando, ¿cómo es que si las pasividades aumentaron como nunca? A eso le podemos agregar que nunca hubo tantos jubilados en Uruguay. O sea, nosotros en estos años después de la ley del 2009, que fue una ley que de alguna manera destapó una situación crítica que había en el país, de 50.000 personas que no se podían jubilar, que son los nuevos jubilados que tenemos en este tiempo, se han incorporado 50.000 nuevos jubilados, en particular gente del interior, en particular mujeres. ¿Por qué no se podían jubilar? Y porque Uruguay desde la ley del año 95 se transformó en unos países del mundo que más exigencias tenía para jubilarse. O sea, Uruguay era de los pocos países del mundo, y cuando digo de los pocos me sobran los dedos la mano, que exigía 35 años de trabajo para jubilarse. Y aumentó la edad de las mujeres, estoy hablando de 1995, con la ley de reforma a la seguridad social, y eso hizo que el Uruguay se abriera una brecha, porque teníamos felizmente un mayor envejecimiento de la población, pero menos personas jubiladas porque la gente no llegaba a cumplir los requisitos. Y esto se empieza a corregir con la ley que promovimos a partir del Diálogo Nacional en Seguridad Social en 2009, que hace que tengamos 50.000 jubilados más. Ahí se baja de 35 a 30 los años de trabajo, se flexibilizan las edades y años de trabajo para acceder a la jubilación. Hasta ese momento la gente se jubilaba con 60 de edad y 35 de trabajo, o 70 años de edad y 15 de trabajo. Y en el medio nada, ahí se daba la injusticia, una persona con 66 años de edad y 33 de trabajo no se podía jubilar. Tenía que esperar hasta los 70. Bueno, ahí se hicieron las edades de flexibilizaciones y lo otro que se agregó, que es muy importante, es el reconocimiento del año de trabajo por hijo a las mujeres. 50.000 mujeres se han amparado a este nuevo beneficio desde el año 2009 y o se han jubilado, que antes no se podían jubilar, o han mejorado su jubilación. Recordemos, una mujer antes tenía que trabajar 35 años. Ahora una mujer que tenga dos hijos, con 28 y dos hijos, se jubila. Entonces, se le redujo en siete. Y en el caso de las mujeres hay que tenerlo en cuenta porque, históricamente, pese a las mejoras que se han dado en el país, a la mujer es a quien menos se le respetan sus derechos laborales y de seguridad social, por lo tanto es quienes tienen menos años registrados, aunque hayan trabajado. Y además la mujer muchas veces pierde años de trabajo porque, pese también a lo que se ha avanzado, la mujer sigue siendo hoy quien principalmente se encarga del cuidado de los enfermos, del cuidado de los niños, del cuidado de las personas con discapacidad, del cuidado de los abuelos. Entonces, bueno, esta ley ayudó a eso. Bien, y todo ese panorama... Y todo ese panorama... Y todo ese panorama... Y todo ese panorama... Bueno, entonces, pero si hay más jubilados, si las jubilaciones están en su mejor momento de poder adquisitivo, entonces el BPS está mal. Bueno, no. Está peor. Está peor. O estaba peor. Y bueno, no, felizmente esto no es así. ¿Por qué? Y esto, adelanto el titular, y ahora lo explicamos, el BPS está en la mejor situación financiera de su historia. ¿Y esto por qué se logra? Porque hay un proceso notable, del cual todos los uruguayos somos constructores de esto, que es la masiva incorporación de trabajadores y empresas a la formalización. Uruguay, desde que yo soy chico, Jaime, somos 3 millones y pico. Pero sin embargo, en estos 10 años, incorporamos más de 500.000 personas a la seguridad social. En las próximas semanas está viniendo una misión del gobierno de Estados Unidos a ver cómo hicimos esto. Cómo un país de 3 millones de habitantes incorpora en 10 años más de 500.000 personas a la seguridad social. Incorporamos 65.000 empresas nuevas a la seguridad social. Hoy el BPS tiene registradas 265.000 empresas y tiene casi un millón y medio de puestos cotizantes. ¿Cuánto ayudó en esto el cruce de información con la DGI y que haya menos trabajadores y empresas en negro? Eso ayuda y ayudan muchas cosas, porque ayudó eso... Eso fue fundamental, ¿no? Eso fue fundamental. Ayudan las leyes que promovimos. Por ejemplo, la ley de refinanciación del 2006, ahora renovada en este año 2014. Esa ley del 2006 permitió que, ni más ni menos que 50.000 empresas y 400.000 trabajadores, gracias a que dimos posibilidades de refinanciar deudas que tenían las empresas, se hayan incorporado a la seguridad social. 50.000 empresas, 400.000 trabajadores que recuperaron total o parcialmente su derecho de seguridad social para ellos y para su familia. Y esto es muy importante, porque eso también indica un país que no perdona deudas, nosotros no somos partidarios de las amnistías ni los perdones de deudas, como se hace en otros países. Como se hace en las intendencias. Sino que lo que facilitamos es que la gente pueda pagar en mejores condiciones. ¿Está bien? Y esto es muy buena... O sea, arman planes de pago ajustados a la realidad de esas empresas. Y a esto hay que agregar otra serie de normas que se han ido aplicando que han tenido un impacto muy interesante, que es sectores específicos que los fuimos incorporando al régimen general. Por ejemplo, los trabajadores del TURF. Estaban hace años. Pero ¿qué se hizo ahora en acuerdo con el Ministerio de Economía y la dirección de casinos, que es quien regula el TURF? Que bueno, que por ejemplo, por cada 5 caballos debe haber un peón registrado. Que por cada 15 caballos debe haber un capataz. Habría alta informalidad en ese sector, ¿no? Que se pagan los premios, los premios de ganada y los premios de perdida. Hay un premio que se llama, yo no sé nada de TURF, se llama premio a la monta perdida. Que se paga solo si los trabajadores están registrados. Primera vez que digo nombrar, como decía Joseca. ¿Está bien? Entonces, este tipo de cosas. La ley de trabajo doméstico. Que esa ley, digamos, ¿qué hizo? Puso el tema arriba de la mesa. Puso a Uruguay en el primer lugar del mundo en este tema. También la misión de Estados Unidos que va a venir, va a venir a averiguar sobre este tema, de cómo hicimos con el trabajo doméstico. Y esa ley, ¿qué significó? Significó duplicar las trabajadoras domésticas registradas en BPS. Todavía nos falta mucho, ¿eh? Seguramente muchos televidentes conocen a alguien que no está registrado en la Seguridad Social, en el trabajo doméstico o en otros sectores de actividad. Hay que seguir haciendo. Sí. Que en ese caso no siempre es culpa del patrón. También muchas veces hemos conocido casos de gente que dice, bueno, no, no me ponga en el BPS por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro, pero a esa gente hay que explicarle que se terminó la tarjetita. Esto que existía antes, que iban a hablar con un político y se jubilaban, se terminó. Entonces, ahora hay que estar registrado en la historia laboral. Hay que estar en caja para tener derechos. Y no solamente, y ahí restaco, no solamente los derechos de jubilación futura, sino que, por ejemplo, si yo estoy aportando para la jubilación y estoy aportando para salud, tengo derecho a la licencia por maternidad, aunque no aporto para licencia por maternidad. Si estoy aportando para jubilación, tengo derecho al seguro de paro, aunque no aporto específicamente para seguro de paro. El día que me quede sin trabajo o que la empresa tenga una crisis. Si me enfermo, voy a tener licencia por enfermedad, pero eso lo hago si estoy aportando para jubilación. Esta interrelación entre la prestación a largo plazo, que es la jubilación o la pensión, y la prestación a corto plazo, que es el seguro de paro o licencia por maternidad, todo esto también es una fortaleza del sistema. Como ha sido una fortaleza del sistema que la reforma del sistema de salud, una de las grandes reformas que se han hecho en este gobierno y que tiene al BPS como principal administrador, tuvo un éxito muy importante, que es asociar la reforma de la salud al sistema de seguridad social. O sea, ¿cómo se entra al FONAS, al seguro de salud? A través del BPS, a través de la seguridad social. Y esto hace, por ejemplo, que un trabajador que gana 20.000 pesos por mes, que tiene dos hijos, ese trabajador aporta el 6% de su salario para FONAS. 6% del salario son 1.200 pesos. Con 1.200 pesos ya está teniendo la cuota mutual de él y la de sus dos hijos. Y si tiene cónyuge concubino que no trabaja a registrar un BPS, con un 2% más, o sea, con 400 pesos más, también está su cónyuge concubina. Y esto ha hecho que se generara un estímulo a la formalización de la mano del sistema de salud. Por ejemplo, hay trabajadores que ahora saben que es buen negocio estar afiliados a la seguridad social porque con eso tienen FONAS y con eso sus hijos tienen la asistencia de salud. Que antes, un trabajador para tener su hijo en la mutualidad tenía que pagar 1.800 pesos del bolsillo. Y este ejemplo que ponga un trabajador de 20.000 pesos con 1.200 puede tener 3, 4 cuotas mutuales por los hijos que tenga. Y estos estímulos que se van generando hacen esto. La incorporación que hemos hecho... O sea, que se elija que es mejor la formalidad que la informalidad. Que se vea que esto es así. Y yo creo que está cambiando la cultura en Uruguay. Hay que seguirla cambiando, hay que seguir trabajando. Por eso estamos enseñando seguridad social desde la escuela. Desde el 2007 tenemos un manual por alumno de cada escuela uruguaya. Hemos entregado más de un millón de manuales. Desde el 2009 empezamos a enseñar seguridad social en secundaria. Y es generando esta cultura de la seguridad social que vaya cambiando esto. Y para esto ha sido muy importante la colaboración que hemos tenido de las cámaras empresariales, de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones de jubilados, que están preocupadas y nos ayudan al gobierno en esto. Murro, para el BPS ha sido una especie de talón de Aquiles los topes jubilatorios. Que siempre se ha dicho que es una gran injusticia. A ver, los topes afectan a un grupo reducido de personas. Estamos hablando de un 10% de las personas, 15% de las personas. También han mejorado como nunca. Por dos razones. En primer lugar, porque aprobamos una ley específica. La gente ya ni se acuerda de que el tope eran 7 salarios mínimos. Eso ya no existe más. Porque aprobamos una ley, la ley 18.119, que aumentó esos topes y los equiparó con los de la ley nueva, con la ley de la reforma del año 95. Y ese es un cambio. Y luego aparece el otro tema, que yo creo que es un tema que tenemos pendiente, yo diría para el próximo gobierno, que es la situación que se da con aquellas personas que fueron obligadas a afiliarse a una FAP. Entonces tienen un tope por el BPS y lo que dé la FAP. Y allí hay algunas decenas de miles de uruguayos que ya saben hoy que están perjudicados. Algunos de ellos ya saben hoy porque le han hecho las cuentas en el BPS o en la FAP que van a cobrar 8 o 10 mil pesos menos por mes. Y yo creo que estas son unas tareas que tenemos para el próximo gobierno que es ver cómo corregir esta situación de gente que fue obligada a afiliarse a FAP por sus ingresos y por su edad, pero que hoy ya sabe que cuando se vaya a jubilar por la suma de las dos va a tener un perjuicio. Yo creo que este es un desafío que tenemos en ese camino. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que ese notable logro de la formalización, este crecer un 64% en los afiliados a la seguridad social, este crecer un 134% en términos reales la recaudación por encima de los precios, y crecer un 65% la recaudación en términos reales por encima del buen aumento de salarios que ha habido en el país, eso es lo que nos ha permitido que la situación financiera del BPS hoy sea mejor y que podamos dar más beneficios. No hay que ir muy atrás. Entre el 2000 y el 2004, el BPS necesitaba por año 1.200, 1.400 millones de dólares de asistencia financiera. ¿Cómo hemos logrado cambiar esto? Bueno, fundamentalmente por el aumento de cotizantes, por el aumento de empresas, por el salario por el cual se cotiza, porque este es otro dato interesante, en Uruguay felizmente vienen aumentando los salarios, pero el salario de cotización, el salario por el cual se cotiza el BPS, viene aumentando más que lo que aumentan los salarios, y esto está dando estos resultados. ¿Hoy no hay asistencia? La asistencia hoy, tuvimos un par de años que no tuvimos, hoy es casi nula, el año pasado fue unos 100 millones de dólares, o sea, el 10% de lo que era hace 10 años atrás. Y esto además se logra, Jaime, con algo que a mí me gustaría particularmente destacar, y es que estamos logrando esto, hoy que se habla de los impuestos, con la menor tasa de aportes a la seguridad social. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo con la menor tasa de aportes se logra esto? Porque cuando aumenta la cantidad de personas que aportan, cuando aumenta la cantidad de empresas que aportan, cuando las empresas tienen mejor conducta contributiva, ahora en diciembre vamos a estar premiando, ahora en diciembre automáticamente, sin ningún trámite, estamos premiando 167.000 empresas buenas pagadoras. En el 2006 premiamos 70.000. Esto es de que más que se duplican las empresas buenas pagadoras, es porque han mejorado su conducta contributiva. Esto es buena noticia. Felicitaciones a los empresarios. Y esto nos permite ver cómo con la menor tasa de aportes patronales de la historia del BPS, hace 20 años atrás, en la década de los 90, los aportes patronales jubilatorios eran el 14,5%. Hoy son 7,5%, la mitad. Si nos comparamos con la región, Paraguay, Argentina, Brasil, los países del Mercosur, también, en esos países la tasa de aportes patronales jubilatorios está entre 14 y 20. Si nos comparamos con los países de mayor crecimiento en el mundo, China, Rusia, India, ellos tienen aportes patronales jubilatorios del 18-20%. O sea, no solamente tenemos la tasa de aportes patronales jubilatorios más baja de la historia del Uruguay, sino más baja del Mercosur y más baja de los países que más crecen. Esto está ayudando, además, a la competitividad del sector productivo y empresarial nacional. Y a su vez estamos recibiendo, también, casi la mitad, en realidad un 40% menos, de los aportes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hoy las AFAPS pagan solamente 5.000 jubilaciones. Nosotros pagamos 400.000. Esto va cambiando a la larga. ¿Se va a seguir reduciendo, dice usted? No, no, digo, las jubilaciones que van a ir pagando las AFAPS van a ir aumentando. Nosotros vamos a seguir pagando eso, pero las AFAPS van a ir aumentando. Pero hoy la relación es esta, las AFAPS pagan 5.000 jubilaciones, nosotros pagamos 400.000. ¿Está bien? Pero el BPS de los trabajadores no recibe el 15% que se le descuenta al trabajador de su bolsillo cada mes. El BPS recibe más o menos el 7,5%. Entonces, con la menor tasa de aportes patronales y la menor tasa de aportes personales de la historia, estamos teniendo la mejor situación financiera. ¿Cómo se está dando? Hay muchos temas, porque se habla de los empresarios y eso, y bueno, y hay una integración social ya desde hace muchos años en el directorio del BPS, quiero conversar de eso también, pero ya que estamos con el tema de las AFAPS, ingresó a la presidencia del BPS, cuando era director de los trabajadores, con una muy fuerte opinión contraria al sistema de las AFAPS. Y reconoció que, bueno, la gente en su momento eligió. Recuerdo que inclusive estuvimos conversando de eso en una entrevista en un libro de Raúl Ronsoni. Dice, el Uruguay eligió democráticamente mantener este sistema y mi obligación, más allá de mi opinión personal, que importa poco, es que funcione lo mejor posible. Y nunca a las AFAPS les fue tan bien como con esta administración, decían acá al libro. Por eso creo que son bastante desagradecidas, porque las AFAPS uruguayas, la mayoría del trabajo se lo hace el BPS y gratis. Sigue pensando lo mismo que hace dos o tres años, no más, un poquito más. Sí, sí. Sí, dos años, el libro tiene dos años y te agradezco mucho, Jaime. Ahí hay una biografía nuestra y leí con mucha atención el prólogo y los comentarios tuyos. Y sigo pensando eso, sí. O sea, este... Son desagradecidas las AFAPS. Yo creo que... A ver, este... Nunca le fue tan bien. Y nunca le fue tan bien porque las AFAPS uruguayas cobran más o menos la misma comisión por administrar la plata a los trabajadores que las AFAPS de Chile. Sí. Yo ahora viajo a Chile, invitado por el gobierno, justamente ahora en principios de diciembre, para ayudar, asesorar un poco al gobierno en la reforma de pensiones, junto a otros... Gente que va de otros países del mundo. Acá se cobra más o menos la misma comisión que allá. Más o menos el 20% de lo que se aporta. Y era el modelo, ¿no? El sistema chileno siempre era el modelo. Pero allá ellas... Y no las estoy defendiendo, por favor. Pero allá ellas hacen todo el trabajo. Ellas registran a la gente, recaudan, fiscalizan, pagan las pensiones. Acá no, acá le hacemos todo el trabajo nosotros gratis. Cuando le quisimos cobrar, perdimos. Entonces, ¿cuál es nuestra ubicación en esto, Jaime? Y yo me ubico en esta situación. Más allá de mi opinión, que importa poco, el pueblo uruguayo hasta ahora ha venido decidiendo institucionalmente que este es el sistema que quiere. ¿Está bien? Y mientras esa sea la decisión, mi obligación como presidente del EPS, es hacer que este sistema funcione lo mejor posible. Y es lo que estamos haciendo. O sea, Uruguay es de los pocos países de América Latina y del mundo donde existen estos regímenes de ahorro individual, donde, si uno mira los países de América Latina, en general, la gente que está cotizando para el ahorro individual, que está cotizando a FA, viene descendiendo en relación a la cantidad de afiliados. En Uruguay viene aumentando. Y viene aumentando, entre otras cosas, por lo que se viene haciendo desde el gobierno, desde el EPS. Y reitero, con la colaboración de sectores empresariales, de trabajadores, que me importa mucho destacarlo porque yo creo que una de las grandes fortalezas del EPS es esta. Este directorio que ya tiene 22 años sin crisis. ¿Dónde estamos? Tres que provenimos del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno de los empresarios, uno de los trabajadores y uno de los jubilados. Uno del directorio más plural del Uruguay. Y la mayoría de estas políticas son conjuntas. Claro, algunos tenemos un protagonismo mayor, digamos, yo soy orgullosamente un director Frente Amplista, pero destaco esta fortaleza, como destaco la fortaleza del equipo gerencial del EPS, como destaco la fortaleza de la mayoría de los funcionarios del EPS. Yo creo que en el EPS se pueden hacer cosas porque en el EPS tiene buena gente. Ahora hablamos del directorio, pero no quiero irme de la SAFAP, porque en definitiva hay allí también, si bien, más allá de su opinión personal, se trató de que la cosa funcionara lo mejor posible, hubo también un intento, más que un intento, hay una posibilidad, se le dio la posibilidad a la gente, que antes no teníamos, a los que nos vino por obligación, en la temporada de retirarnos de la SAFAP, ¿cómo ha funcionado eso? La gente, porque fue de alguna manera, ahí la impronta de Murro, de quien estaban en contra del sistema, simplemente fue un camino que encontraron ustedes para que la gente, para abrir la puerta a la SAFAP. Yo creo que esta ley, de 1960 y 10, que es una ley, producto del diálogo nacional en seguridad social, que yo creo que es una gran herramienta que hay que seguir poniendo en práctica, para mí el diálogo nacional en seguridad social, es una herramienta muy poderosa que debe seguir funcionando, como funcionó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, como funcionó en el gobierno de Mujica, yo creo que debe seguir funcionando, y digo esto porque, también me ha preocupado por ahí que se diga, no, diálogo social, más no, debe haber diálogo solo partidario, y yo creo que ese sería un error, hacer un diálogo solo de los partidos políticos, para seguir analizando la seguridad social, pero esta ley, que entró en vigencia este año, desde febrero, yo creo que esta ley tiene una virtud cualitativa, lo dijimos en su momento, en el inicio lo dijimos, esta ley no va a permitir que mucha gente cambie, se vaya al sistema, pero esta ley va a servir, primero porque es la primera ley que permite esto, antes se había hecho por decretos, y muchos decretos que además, en general aparecían, siempre en periodos postelectorales, y muchas veces eran decretos con nombre y apellido, para colectivos muy acotados, esta ley, lo que hace es abrir la discusión, entonces, por ejemplo, lo primero, y acá voy a hacer un reconocimiento a las AFAPS, las AFAPS, han reconocido, la profesionalidad, la objetividad, y la transparencia, con la cual el BPS trabajó en este tema, y digo esto, porque cuando se aprobó esta ley, se dijo, y está escrito, que el BPS, no podía ser objetivo, no podía ser imparcial, no podía hacer este trabajo, no podía ser juez y parte, que no podía ser juez y parte, hemos sido actores fundamentales, no hay una sola crítica, y destaco el reconocimiento que hemos tenido de las cuatro AFAPS, y de la gente, además, que es lo que más importa, en cuanto a cómo ha actuado el BPS, se le dio asesoramiento escrito, firmado a la gente, con dos o tres escenarios de lo que podía pasar, yo espero que aquellos que dijeron que el BPS iba a actuar mal, se corrijan, y digan que se equivocaron, todavía no lo han dicho. La otra cosa, ¿qué ha demostrado esta ley? Ha demostrado esta ley que había cosas que había que corregir, por ejemplo, esta ley, cuando uno le hace las cuentas a la gente, nos lo hemos asesorado a esta altura a unas 30.000 personas, toda esa gente se llevó, reitero, papeles escritos, confirmados por el funcionario de cuáles las posibilidades que tenía futuro, y cuando la gente ve que, por ejemplo, que le conviene quedarse en los dos lados, que le conviene quedarse en BPS AFAP, la gente dice, ah, pero me conviene quedarme por lo que me paga el BPS. Porque el BPS está pagando el 70, 75, 80% de la futura jubilación, y la AFAP están pagando de la futura jubilación solamente el 15, 20, 25, 30%. Y esto la gente, a ver, la gente esto no lo sabía. ¿El país se sostendría hoy con el sistema sin AFAP? A ver, este es el sistema... ¿Es posible imaginar hoy el país sin AFAP? Jaime, yo te agradecería, si me arreglaré la pregunta en unos minutos cuando termine de explicar esto, porque creo que es bien importante la pregunta. Pero sí, esta es una demostración, la gente está dando cuenta que a los que le conviene quedarse en el régimen mixto, les conviene, no por lo que pagan las AFAP, que hoy están pagando promedio 5.000 pesos de jubilación, solo 5.000 pesos de jubilación, están pagando las AFAP solas, que les conviene quedarse porque paga el BPS. Y eso les conviene porque el BPS, por la ley, si una persona que no está obligada a afiliarse a una AFAP se afilia, por ley el BPS le paga el 50% más de jubilación de lo que debería pagarle. Por tanto, este es un costo para el Estado, que solidariamente paga la sociedad. Segunda cosa que esta ley detecta, pone arriba de la mesa, la importancia del cobro de las comisiones. Hay cuatro AFAP en Uruguay, hay AFAP que cobran más comisiones que otras. Bueno, un punto de diferencia en la comisión que cobran por administrar el dinero de los trabajadores, un punto, en promedio, en general, significa 8 puntos menos en la jubilación. Esto es plata para la gente. Bueno, ¿ahora qué previó esta ley? Esta ley previó que los nuevos afiliados de oficio van a ir a la FAP que cobre menos comisión, buscando beneficios de los trabajadores. Otra cosa que dijimos en su momento y que esta ley también corrige, esta ley crea dos fondos, un fondo hasta los 55 años del afiliado y un fondo después de los 55 años. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, lo que dijimos hace muchos años, miren, es muy perjudicial si el año que la persona se va a jubilar los fondos caen, como ha pasado, llevamos años de rentabilidad negativa. Antes se decía pérdida, ahora se dice rentabilidad negativa. Entonces, este fondo que se ha creado, que ya está dando sus resultados, es un fondo más seguro para que en los últimos años de aporte de los trabajadores tengan menos riesgos de perder o tengan mejores posibilidades de tener una jubilación algo mejor por la parte de la FAP. Yo creo que todas estas cosas están mostrando que hay cosas que corregir y yo creo que hay que seguir corrigiendo, como lo que conversábamos antes, de que en mi opinión hay que atender a unas 40.000 personas que entraron, que fueron afiliados obligados, gente que gana 50, 60 mil, 70 mil pesos por mes, que fue obligada a ser afiliada y que hoy ya sabe que si se va a jubilar por el régimen mixto, pierde 8 o 10 mil pesos de jubilación si solo se jubilara por BPS y ahora voy a la pregunta, yo creo que, y esto es importante y quizás nosotros en su momento no lo explicamos bien, Jaime, nosotros nunca pensamos que el sistema debía ser solamente un sistema público de reparto, siempre planteamos un régimen mixto, planteamos otro, el que tiene Uruguay hoy es este y por tanto este es el sistema que yo tengo que administrar y este sistema de funcionar lo mejor posible, ¿está bien? está claro, entonces no hay que comparar este sistema con el viejo porque el viejo era malo, el viejo era muy malo, ¿está bien? esta es mi respuesta ahora luego de la conversación. brevemente porque ya nos ha ido mucho el tiempo, el Frente Amplio está manejando la posibilidad de aumentar la edad de retiro jubilatorio que se ha mencionado en la campaña, A ver, yo suponiendo que esta pregunta venía traje algunos documentos. Me parece muy bien, agradezco. Acá las edades se han aumentado durante gobiernos blancos y progrados. Las edades jubilatorias se aumentaron, por ejemplo, la última vez que se aumentaron fue la ley del 96 que de un día para el otro se aumentó de 30 a 35 los años de trabajo y gradualmente se aumentó de 55 a 60 a la edad de la mujer. Yo estuve leyendo el programa del Frente Amplio y estuve leyendo el programa del Partido Nacional y lo que dice en el caso del programa del Frente Amplio que tengo acá dice así, leo textual, sociedad en proceso de envejecimiento debe preverse con tiempo en el mediano y largo plazo o sea, no ahora analizar medidas que comiencen por una alteración muy gradual de las edades de retiro evitando situaciones que puedan generar políticas de shock. Shock fue lo del 95 cuando se aumentó reitero de 55 a 60 a la edad de las mujeres y se bajó de 30 a 35 en los años de trabajo. Y además dice que estas medidas deben analizarse reitero, no ahora a mediano y largo plazo en relación a la compatibilidad de trabajo y jubilación una cosa que estamos impulsando en relación a la jubilación parcial una cosa que estamos impulsando ya hay leyes en este sentido en relación al sistema de cuidado porque no es lo mismo jubilarse con cuidado que jubilarse sin cuidado en relación al sistema de salud porque no es lo mismo jubilarse con salud hoy tenemos 400.000 jubilados que ya tienen FONASA y van a seguir entrando normalmente hay que analizar las tasas de reemplazo o sea cuánto se le paga a la gente de jubilación en relación a su salario y cuando uno va al final de la propuesta que hace este programa dice así conformar un grupo de trabajo asesor que se aboque a estudiar y proponer los pasos a seguir en cuanto a una reforma estructural integral del sistema de seguridad social y dice el referido grupo tendrá como insumo las siguientes propuestas y las propuestas no me parece el tema de la edad dice tendrá una renta básica única tendrá una reforma ya lo decían lo insinuaban en la introducción ¿no? sí pero hablaba de mediano y largo plazo no para ahora tendrá una reforma al sistema que contribuya al reparto de la riqueza con diálogo social rever la tasa de reemplazo jubilatorio o sea lo que se le paga a la gente en proporción a su salario en el sentido de aumentarla que se modifique el sistema de aumento jubilatorio ya sea por franjas o por escala y la reinstauración del aguinal estas son las propuestas concretas acá no está el tema de aumento de la edad ahora si yo miro el programa del partido nacional que también está publicado acá la cosa cambia porque por ejemplo en ese programa dice que ellos toman como base un estudio del BPS y tanto en el programa del partido nacional dicen que hay que tomar medidas de corto plazo lo dice la propia candidata ministra de economía Arbeleche yo tengo acá por ejemplo también un importante asesor pero en el programa destaca destaca esto voy directamente a lo que se señala primero convocan convocar a un ámbito multipartidario o sea solo de partidos políticos no social y lo otro dice que las autoridades del BPS han manifestado la necesidad de revisar la edad de retiro esto no es así es un estudio que se hizo y que habla también pensando en el 2055 2055 y entonces acá dicen que hay que revisar las cuentas del BPS eso dice textualmente el programa del partido nacional y que en ese camino bueno ahí incluyen el tema de la edad de retiro a esto agrego por ejemplo que quien era director hasta hace tres meses del BPS el ingeniero Dicio concretamente en un artículo de búsqueda habló que uno de los problemas que tenía era la edad de retiro en Uruguay el doctor Saldain principal referente que sigue siéndolo ya desde el año 2012 viene yo tengo acá notas publicadas y que están en la página web del partido nacional viene planteando concretamente aumentar la edad de retiro por lo tanto yo creo que acá lo que hay que ver es primero esto no está en el programa del frente amplio lo que yo creo que hay que ver es bueno cómo se piensa esto a mediano y largo plazo en un conjunto de análisis ese mediano y largo plazo es una administración no 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 mediano y largo plazo mediano y largo plazo estamos hablando siempre estamos hablando siempre de 15 o 20 años y muy gradualmente y además teniendo en cuenta la experiencia o sea qué pasa en otros países nosotros por ejemplo hemos estudiado la situación de los países más desarrollados que a su vez son los países más envejecidos los países de la OCDE países europeos países más desarrollados y ahí se da una particularidad y es que en esos países han aumentado la edad legal dicen una ley hay que aumentar la edad legal y la aumentan a 63 65 67 pero después en los hechos la edad real baja en los últimos 40 años medidos entre 1970 y 2010 esos países aumentaron la edad legal pero la edad efectiva bajó bueno en eso Uruguay además tiene una fortaleza porque en Uruguay la edad legal es 60 años pero la edad real es 63 por tanto ahí tenemos una fortaleza de que no nos lleva a tener que aumentar la edad ahora ni en los próximos años y yo creo que eso a lo que nos lleva es a ver en conjunto como dije una cantidad de cosas a la vez no ver la edad solo sino ver una cantidad de cosas a la vez y verla a mediano y largo plazo que es lo que hay que hacer brevemente el tema de las cajas las diferentes cajas sigue siendo un problema para el tema de la seguridad social para el retiro ¿cómo mira el BPS ese ámbito? bueno eso está más bien en la órbita del Poder Ejecutivo el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Economía hace al sistema de seguridad social yo creo que ha habido un avance importante en la caja policial en la reforma del sistema de caja policial y en la gestión el BPS le prestó a caja policial su modelo de gestión en estos años llegando ahora 2009-2010 y yo creo que la reforma del sistema de caja policial por ley y la mejora de gestión en simultáneo nosotros somos partidarios de esto de esta simultaneidad de reformar el sistema y la gestión a veces podemos hacer leyes muy buenas que después no se pueden aplicar ese es un muy buen ejemplo de cómo continuar el camino cuando prestamos el sistema de gestión del BPS para caja policial ah bueno nos encontramos con niños de 60 años que cobraban asignaciones familiares nos encontramos con gente que cobraba 50 mil pesos de retiro o jubilación sin una sola ley o norma que lo amparara entonces bueno yo creo que el camino de caja policial es un buen camino para pensar en las reformas de las otras cajas con diálogo el diálogo debe ser siempre básico para la reforma de seguridad social con políticas de estado pensando en que todas las partes participen de eso y además lo otro que me parece importante Jaime es el tema que hoy se nos quedó un poco por el camino que es cómo en estos años hemos ido incluyendo sectores pero hacia un régimen en general me parece que esta es una de las políticas de estado que debemos continuar yo he contado hoy lo de las domésticas contaba lo de los artistas contaba lo de los profesionales del fútbol del básquetbol ya no nos acordamos que hasta hace 5 años atrás los jugadores de fútbol en Uruguay los pocos clubes que aportaban aportaban por menos del salario mínimo nacional que era muy bajo ahora que mencionaste a los artistas el otro día leyendo un artículo el ministerio de educación y cultura contrata al negro dicho por la gente de la asociación uruguaya de actores en esto se ha venido avanzando mucho por ejemplo este es todo un cambio también cultural que hay que hacer pero es posible que suceda eso es posible que suceda yo creo que esto también es parte del cambio cultural que estamos haciendo yo tuve una satisfacción muy grande hace pocos días cuando la intendencia de Montevideo hizo un llamado público para los puestos callejeros que van a estar en las fiestas tradicionales en avenida 8 de octubre y para inscribirse para ver si le toca o no tener un puesto callejero en las fiestas tradicionales de 8 de octubre en Montevideo antes tiene que estar registrado un BPS un cambio sustantivo se ha creado una cooperativa y un servicio de artistas que proporciona a estos artistas yo creo que es un cambio también cualitativo estos sectores van progresando gradualmente y creo que además pero el BPS no controla que el MEC claro que controlamos y claro que sancionamos sea una empresa pública o sea una empresa privada claro que lo hacemos claro que lo hacemos es nuestra obligación tratar igual al almacenero de la esquina que a la gran empresa privada o a la empresa pública que tiene este tipo de actitudes pero yo creo que lo importante Jaime es que vayamos viendo como este proceso se va desarrollando o sea cuando hoy un club de barrio un club de pueblo una comisión fomento quiere hacer una piscina y le pide plata a la intendencia o le pide plata al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solo le da un préstamo le da una donación para hacer una piscina o para reformar una cancha si ese club de barrio o de pueblo tiene el certificado del BPS es otro cambio cultural entonces yo creo que hay que seguir en este camino y todos vamos a seguir encontrando cosas yo creo que lo bueno es que se vayan encontrando cosas porque antes no importaba antes teníamos la cultura de la evasión es verdad Ernesto la última vuelta para terminar y que pasa si yo vendo cosas de contrabando o material falso pirateado pero estoy anotado en el BPS bueno ahí estamos coordinando como nunca con la Dirección Nacional de Aduanas porque yo hice la denuncia del febrero pasado en el Carnaval de Rosario la ciudad de Rosario había una cuadra de disquerías truches y cuando quise hablar con los organizadores que era la propia intendencia y la alcaldía de Rosario me dijeron no nos importa lo que vendan lo importante es que estén bien con el BPS esta es una no no importan las dos cosas estamos trabajando bueno no pero esa es la respuesta que me dieron está bien esa es la respuesta de ellos pero estamos trabajando muy bien hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando con aduanas por ejemplo estamos encarando conjuntamente con Aduana y con DGEIT el famoso tema del bagashopping de salto como nunca se había encarado estamos progresando hay que seguir progresando o sea el cruce de información con DGEIT con Aduana con el ministerio de trabajo que lo tenemos desde este año que antes no lo teníamos antes el BPS no podía cruzar información con la inspección general de trabajo y seguridad social que es su propio ministerio vinculante está bien lo que hicimos este año con las trabajadoras domésticas el banco de seguros tenía 30.000 trabajadoras en seguro accidente de trabajo el BPS tenía 65.000 más del doble ¿qué hicimos? un simple cruce de información significó que el banco de seguros pasara a tener 30.000 trabajadoras amparadas al seguro accidente de trabajo a tener 65.000 pero esto además significó que para el 85% de los empleadores disminuyera la prima de seguro que pagan o sea este es otro ejemplo de cómo con menos tasas de impuestos de aportes de contribuciones se pueden lograr más beneficios Ernesto muchas gracias por haber venido pero tengo una que quiero aclarar 30 segundos 30 segundos en un programa anterior que estuvimos acá viendo estuvo la la señora del candidato presidencial la calle POU y como afecta al BPS unas cosas que dijo yo quisiera aclararlo si me permite ella dijo textualmente yo trabajo mucho con gente rural porque en mi área de paisajista trabajo mucho sobre todo con el jardinero el viverista que todo eso está dentro del marco de lo rural y luego agregó el de la máquina de cortar pasto que es la gente que hoy en día trabaja y no tiene un respaldo de parte del BPS o de parte del Estado bueno yo lamento decir que la señora se equivocó primero porque los trabajadores jardineros no son rurales por una ley la ley 18.984 que tiene dos años del 18 de octubre del 2012 son trabajadores de industria y comercio y hemos hecho campaña que está a la prueba hemos repartido unos 20.000 folletos de estos donde ellos trabajan en las agroquímicas en los lugares donde reparten y hemos triplicado la afiliación de los jardineros primero no son rurales son trabajadores de industria y comercio pueden ser monotributistas y segundo más allá de que como en todas las cosas hay que seguir haciendo hay que seguir mejorando bueno lamentablemente quizá por desconocimiento porque bueno no se sabe se cometen estos errores quería aclararlo aprovechando la oportunidad que ustedes me brindaron muy bien muchas gracias y quedan muchísimos temas para conversar motivo por el cual seguramente nos veremos pronto gracias muchas gracias Jaime muchas gracias al programa por favor